Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí el doctor Sergio de la Cruz, fisioterapeuta y quiropráctico experto en columna vertebral, o mejor conocido como Ram de Yuram Tuf, el rey de la asiática. Te saludo con muchísimo gusto y más que nada este video es para expresarte, es para decirte, compartirte que si ya llegaste hasta aquí, que si ya viste mi publicación, que si tú y yo ya hablamos comunicación, que si ya me expusiste tu caso y ya te di una propuesta de solución, de verdad, te lo digo como amigo, más allá de profesional, no dejes pasar esta oportunidad de todo corazón, te lo digo, es como si viniera tu yo del futuro, no dejes pasar esta oportunidad, porque quizás, muy probablemente, no pueda haber otra en un futuro. Te lo digo, no por presumido, no porque sea negativo, sino porque sé cómo está mi área allá afuera en todo el mundo, sé cómo está mi área en mi México, querido, sé cómo está mi área en Latinoamérica, Europa, Norteamérica, y realmente está muy difícil encontrarte con un profesional que realmente tenga la sensibilidad, que tenga el humanismo, que realmente tenga la experiencia, porque déjame decirte que yo sé por lo, sé el andar de tus zapatos, sé lo mucho que estás sufriendo, lo mal que la estás pasando, porque yo ya lo viví en carne propia, yo estuve, yo estuve en tu lugar y sé que no es nada, nada grato, así que te invito de todo corazón que si ya estás aquí, no dejes pasar esta oportunidad, que quizás, que quizás, muy probablemente, sea única, y quizás en un futuro te puedas arrepentir, te lo digo de todo corazón, en serio, en serio, en serio. Así que, yo te hago otra vez de tanta invitación, para que de verdad, si es que realmente tú ya quieres sanar y comenzar una nueva etapa en tu vida, un nuevo capítulo en tu vida, sin dolor, sin sufrimiento de este tipo, por favor, toma tu decisión, ¿vale? Yo sé que tal vez tú tengas ya hernias discales, protrusiones discales, dolores de ciática, tal vez no sabes qué es lo que tienes aún, y te duele la espalda baja, el glúteo, la narga, la pantorrilla, la pierna, y esto está acompañado, hormigueo, adormecimientos, ya, todo esto, todo eso es mi campo, todo esto yo lo sé, lo domino, y gracias a Dios bendito he podido cambiar y sanar miles de personas en todo el mundo, y contando, por eso te lo digo, y por qué confiar en mí, porque soy una figura pública, soy un profesional ético y humano, que realmente tiene más de 600 videos en redes sociales, dos veces Doctor Honoris Causa, que realmente es el máximo título honorífico que se le da a un profesional por ético y por profesional, de verdad, no pierdas esta gran oportunidad que Dios te está mandando, no yo, no yo, Dios te está mandando, y no estoy hablando de religión, cuídense mucho, cuenten conmigo, a sanar se ha dicho, y muchas bendiciones para ustedes.